a la hora de decidirse por el procesador más idóneo para poder jugar tenemos que tener en cuenta muchos factores como por ejemplo la resolución a la que jugamos si lo haremos con un pc de sobremesa o con un portátil qué especificaciones buscamos o algo tan esencial como cuál es el presupuesto con el que contamos es una pregunta tremendamente básica pero también súper crucial que cpu elegir para gaming pues amigo no te vayas el vídeo porque empezamos ya mismo por fin te he encontrado siento que tenemos una gran conexión porque pagar más tu ordenador barato en infocomputer experiencia de juego al alcance de tu mano hasta hace sólo algunos años esta tarea de búsqueda era más bien sencilla por la existencia de una menor variedad de procesadores en el mercado pero a día de hoy el agónico de posibilidades es súper amplio lo que hará que debamos afinar bien en nuestra búsqueda y decisión final aunque yo no puedo decidir por ti quiero ahorrarte algunos quebradores de cabeza y que no te eternices a la hora de cantarte por alguna de las muchas opciones que hay en el mercado así que no te pierdas los siguientes cuatro consejos que te deberán a llevar a cabo esta complicada decisión y ojo sin morir en el intento primer consejito show me the money my friend o sea con cuánta pasta cuentas o mejor dicho cuánto dinero te quiere gastar amigo mío casi que este es el cuido la cuestión ya que el presupuesto que tengas acotará la elección del procesador obviamente ten en cuenta también que cuanto más inviertas en el procesador menos pasta vas a poder destinar a la tarjeta gráfica que sin duda es otro de los elementos esenciales con los que debería de contar tu equipo como regla más o menos general se aconseja no destinar más de una cuarta parte de nuestro presupuesto al procesador así que echa bien las cuentas para que ninguno de los componentes que necesitas se quede en el tintero y luego no tengas los temidos cuellos de botella segunda cosita analiza tus necesidades las presentes y las futuras ojo portátil o equipo de sobremesa antes de elegir piensa cuáles son tus preferencias qué necesidades tienes y cuáles van a ser tus perspectivas de uso no sólo las de ahora mismo sino también a medio largo plazo porque es obvio que ambos los usarás para jugar pero hay otras tareas que son como streamear editar vídeos que también las tendrás que tener en mente a la hora de elegir uno u otro equipo para sacarle el máximo rendimiento un procesador multitareas como mínimo de seis núcleos puede ser no de gran utilidad pero no es menos cierto que es mucho más recomendable a partir de ocho núcleos porque sin duda todo va a ir mucho más fluido también hay que tener en cuenta la velocidad del reloj de la cpu que también la conocemos como la tasa o frecuencia de reloj que se mide en gigahercios y como no afectan a la experiencia de juego es decir cuanto más alta sea la velocidad de reloj por núcleo más mejor que mejor tercera cosita la resolución la otra gran protagonista la elección de la tarjeta gráfica ha de ir en consonancia con el procesador sobre todo para evitar como ya he dicho antes los temidos cuellos de botella que si no tienes claro lo que son o cómo evitarlos te dejo por aquí arriba un vídeo muy sencillo donde te lo explico el tema es que debe existir una configuración equilibrada entre ambas cosas el procesador y la gráfica dicho lo cual entra en escena un factor clave que es la resolución a la que jugaremos que será también imprescindible ahora realizar nuestra selección de componentes obviamente no lo debemos jugar en una resolución de 1080p que en 1440 o en 2160 y esos saltos cuantitativos nos harán prestar atención a la hora de elegir procesador potente capaz de suministrar los datos necesarios a la tarjeta gráfica para que sea capaz de asumir el impacto y puede afrontar los ciclos de trabajo más elevados y por último y no menos importante hay que elegir la tarjeta gráfica que mejor se ajuste a tus necesidades como os he explicado anteriormente cuando elijamos nuestro procesador tendremos que tener en cuenta cuál será la tarjeta gráfica que mejor se ajuste a nuestro equipo porque el rendimiento de la tarjeta gráfica puede verse limitado drásticamente por el procesador sobre todo con resoluciones bajas y más ahora teniendo en cuenta cómo están los precios de la tarjeta gráfica aunque sí que es verdad han bajado un poquito esto sigue estando por las nubes y más si queremos los últimos modelos así que nada más queridos amigos espero que les haya sido de gran ayuda este vídeo si es así no dejen de darle like y por supuesto suscríbanse al canal que no les cuesta nada y nos ayuda mucho a seguir funcionando y mejorando cualquier pregunta duda comentario o insulto aquí debajo estamos a vuestra disposición nos vemos más pronto que tarde señoras y señores muchas gracias hasta luego